Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Estos lugares son maravillosos, les damos la bienvenida a todos. Hay tantos recuerdos aquí en este lugar, mire, este es un camino tan bonito que se va hasta allá, lejos, 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 por varios lugares, agarra el camino y se va. Pero aquí en esta parte veníamos a caminar con mis hijos, veníamos a estar en el lago y después que regresemos vamos a grabar un poquito esto, pero es un camino tan hermoso, así es de que vamos a grabarle un video para que ustedes puedan ver dónde yo traía a mis niñas, ¿verdad? ¿Ah, sí te acuerdas, mija? Sí. Esos recuerdos no se olvidan, ¿sí o no? Les ponía yo una, cada quien que acargaran su torta o su pancito o su fruta y nos íbamos. Pero vea el nieto, él ya está acostumbrado, pero viene bien, este, Alex, hi Alex, hola, hola, hola. Está dormido. Ok, así es de que vámonos a caminar un poquito para que ustedes puedan ver este lugar. Así nos veníamos a caminar, pues unos niños tenían bicicleta, otros todavía no, ya estaban grandecitos, pero yo los traía a estas caminatas aquí. Así es de que voy a aprovechar de grabarle estos videos a ustedes para que puedan conocer los lugares donde aquí su amiga y hermana andaba con sus muchachos, bajábamos todas esas lomitas, caminábamos allá arriba y veníamos, pero vea los árboles que es una sombra aquí. Se puede caminar en la mañana, en la tarde, a mediodía. Así es de que a ver cuánto nos dura este... No estoy preparada. Créame que ya tengo días que no camino así bien, bien. Así sí que me van a estar escuchando. Uf, mi respiradero un poco cansado. Bueno, vámonos, vámonos. Ahí vienen con calma los muchachos. Pero yo les enseñé a mis hijos todos estos caminos. Nos metíamos... Porque al parque está al lado. Y veníamos y ya dejábamos estacionado nuestra carcachita allí. Y traía ahí una caja con todos los utensilios. Traía servilletas, unos platos, unos vasos. Traía un bote de agua, sal, azúcar. Y ya nomás pasábamos a la tienda a comprar fruta para si era una torta o si era una carne asada que íbamos asada. Así hay lugares ahí donde usted puede asar, poner lumbre y asar. Y hacíamos una ensalada con lechuga o unas tortas con carne o con jamón o así. Y era algo de verdad disfrutable, delicioso. Y bueno. Así es de que usted va a oír aquí idiomas diferentes. Ve, hay personas que vienen con bicicleta. Ahí vienen ellas, mire. Se disfruta. Porque ellos vienen a caminar para recrear al bebé. Vienes. ¿Ve? Este es un lugar donde la gente es sola, jóvenes, muchachas vienen a correr, a caminar, pero también como familia vienen a caminar aquí. Así es de que vamos a conocer y a recorrer estos lugares muy bonitos. Hay tantos lugares, ¿verdad Nancy? Tantos, tantos, que veníamos caminando desde Buenapark, ¿te acuerdas? Sí, desde Buenapark, sábados o domingos y ya en las tardes nos veníamos cuando desde que Miguelito estaba chiquito, así como él, y mira ahora cuánto, ¿cuánto tiene Miguel ya? 16 tiene Miguel, el hijo de mi hija mayor, y nos veníamos a caminar. Eso era ya mi nieto, ¿verdad? Pero hablando de mis hijos, que me los traía. Así es de que vamos a ver cuánto les mostramos aquí, para que usted pueda ver y tenga la... Miren, ahí está. Todo eso lo vamos a caminar y ya, llegando ahí, ahí está, ahí está. Bueno, y miren las casas que están al lado de este parque, están hermosas. Buenos días. Miren, esas casas tan bonitas que están ahí. Miren, miren, ahí está, ajá, ahí está. Bueno. Y el nieto caminando aquí. Es mi hija Nancy, tiene un solo bebé y estamos esperando al segundo. Ah, dice que todavía no. Ok. Bueno. Miren. Aquí se abren dos caminos. Uno para allá es abajo y otro es para acá arriba. Y de aquí nos vamos a ir para poder ver todo esto. Ok. Esto es maravilloso, disfrutable. Con toda la familia, usted puede traer a sus niños. Está, este lugar está en Fullerton. Está sobre la calle Harbour. Y se llama el Lago de los Patos al lado. Y esta caminata llega hasta allá, hasta un puente. Aquí andamos todas sombrerudas. Aquí tienes sombrerudas, mi hermana. ¿Cómo me veo? ¡Wow, Alex! ¡Oh, más booty! Ya no, no puedo ni agachar. ¡Dios mío! ¿Quieres que te cargue, mami? ¿Me cargas, mi amor? No, gracias. Ya pesas mucho. Y me pusieron mi sombrerito para que no me quemara. Lo digo, para que no me quemara. Y traigo mi agua. Y, pues, vámonos. La agua se toma después. Sí, pero yo la traigo por si acaso. Alguien se cae, necesita agua. Lo bañamos con este bote de agua. ¿Lo bautizamos? Ajá, mire este árbol qué bonito, mi amor. Mira. No puedo ver, porque están grandes los sombreros. Ajá. Es nomás para que nos tape, ¿ok? ¡Cambiamos de sombrero! Porque este está más chiquito y este está más grande. Y le queda bien. Bueno. ¡Qué bien va! Es electric. ¡Mire! No tiene pedales. ¿O no? ¿No es? Ah, de veras. Es electric. ¡Oh! ¡Mire qué hermosos árboles! ¡Wow! Eso es pura sombra. Pura sombra. ¡Pura sombra! Espero que estén bien. Nosotros estamos disfrutando de los que están aquí, que es mi hija Nancy, mi hija Yuli, mi nieto Alex. Y vean, vean, aquí hay una sillita para sentarse en caso de que venga y una tarde se siente aquí, mire, de piedra. Ahí está. Vean. Qué bonito. Ajá. Está muy bonito esto todo, bien fresquecito. ¡Wow! ¿Quién no va a querer caminar a la hora que sea? Sí, a medio, sí, a medio día venía. Es un pedacito nada más de sol allá y enfrente de aquel lado, pero siempre había sombra. Y luego llegas hasta una, ¿cómo se dice ese del pasadero del tren? Una vía del tren. Ok, vamos. Y hay mucho camino que recorrer. ¿Te acuerdas para adentro así? ¿Para allá así? Mire. Mire ese árbol, qué bonito. Casi cae al suelo. Mire. Mire. Camino de bicicletas. Mire, mire, mire esto. Vean esto, mi gente hermosa. Estos árboles que pegan hasta el piso. Miren. Bien, bien. Uh. Miren los... Cómo entra el sol ahí. Vean. 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 Vean esto, mi gente hermosa. Y esto que está aquí, mire, qué bonita. Flor. Y ese pino tan largo. Tan alto. Vean. Vean. We've got to be careful because on this side, it's like, watch. Keep going or stay with you. Keep going? I'll show you. Yeah. Keep going. Vamos. Síguele. Vean. Síguele. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahí está el camino. Se baja por acá y ahí se va. Todo eso se llega hasta otro lugar también. Buenos días. Y de este lado hay otro camino. Aquí. Aquí hay otro que está de este lado, pero no es tanto como el que está de aquel lado. Y aquí bajan las bicicletas. Miren, de esta parte bajan las bicicletas. Nosotros bajamos de aquel lado. Aquí pura bicicleta baja aquí. Es una sombra muy bonita realmente. Ajá. Ajá. Eso es increíble. Sí, maravilloso. Sigue la sombra. Pura sombra. Les vengo mostrando este camino para que ustedes puedan ver. Ya son las... ¿A qué hora son, Yuli? Ya las nueve van a dar, ¿no? Dale agua, mamá. Sí. Ocho, dieciocho. Ok, ocho, dieciocho. Y a mediodía, esto todavía está fresco. A las once, a las doce. Nosotros veníamos a las cuatro, tres de la tarde. A caminar por estos caminos. Y como les digo, mi niña Nancy con su niño nunca dejaron de hacerlo. Desde que ella se casó, andaba con su esposo. Y andaban en bicicleta o caminando. Después que nace el niño, igual en Carriola se lo traía ella corriendo. Y trayéndose al bebé. Y crece el niño y ahora lo está acostumbrando a que venga y camine por acá. Ahora, así es de que seguimos. El niño ya se cansó y se quiere regresar. Y pues yo nomás le voy a mostrar un poquito más para que vean qué bonito está todo esto. Es larguísimo. Es muy, de verdad, un lugar que yo recorro cuando vengo. Y pues lo recorrí toda mi vida. Todos estos años que estuve aquí, desde mis niños pequeñitos. Veníamos a caminar cuando ni siquiera pensaba que un día podría conocerlos. Y estar aquí con ustedes, haciendo todos estos videos. Yo nunca pensé mostrarles estos lugares. Porque pues no teníamos el canal. Pero ahora que tenemos el canal, de verdad que esto todavía queda mucho, mucho más para allá. Si ustedes pueden ver, queda mucho. Ahí van caminando, vean. Miren. Así es de que está largo. Y hay mucho más por donde ir. Así es de que nos vamos a regresar. Y vamos a irnos a mostrarles un poquito el lago. Y pues regresamos con ustedes. Juliana. Me está grabando también. Véanla, véanla. Ahí está, ahí está. Ok, vean, vean. Ya venimos. Rapidito. Caminando. Más flores silvestres. Vean qué bello. Guau. Ay, ay, ay. Es hermosa. Yo recorrí estos caminos desde que llegué aquí a Estados Unidos. Mis hijas fueron a la escuela aquí en Fullerton, en La Hermosa. Ellas al año, las tres, aprendieron el inglés. Porque era puro, puras escuelas, pues que había poquito español. Y así es como aprendieron. Así es de que estos caminos los recorrimos. Y estos fueron nuestros primeros parques, Julie. Ya. Porque aquí fue, sí, allí. Caminábamos y damos la vuelta y se va hasta por allá. Por eso, allí y se iba hasta por allá la vuelta. Da la vuelta hasta por allá y sale por el puente, sí. Te mire una ardilla. Se ve. Se ve, se ve, se ve, se ve. Oh, ya se fue. Se fue la ardilla. Aquí vamos a empezar una subida. Para que ustedes puedan ver al lado del camino. Está el camino. Y vamos a ver aquí, ¿cuánto caminamos? Ya me cansé. Ay, ay, ay. Pues ya no caminaba yo tanto. ¿Verdad? Allá abajo la gente caminando, vea. Y aquí es un camino especialmente de puras bicicletas. Vean. Uh. Fresquecito. Mira, este es, ¿cómo se llama? No, yo pensé que era limón. No, no es limón. Son laureles. Vean. Miren. Es un camino. Que arriba pasan las bicicletas. Ahorita estoy pasando aquí porque no hay bicicletas ahorita. Vienen tempranito. O vienen en la tarde. Por ahí viene la gente caminando. Y aquí pasan las bicicletas. Vean. Ok. Vean. Hay puertas para que salga la gente a caminar al parque. Ok. Vean. El recorrido. Ok. Muy bien. Y allá abajo andan caminando las personas. Vean. Me encantaba este árbol porque aquí nos quedábamos un buen rato acá. Y los niños se trepaban en este árbol. Miren. Tiene una rama. Queda hasta acá. Vean. Y ahí está la rama. Y la rama va para arriba. Cuelga. Y ahí están las bicicletas. Ve. Pero vean. Hasta le han puesto. Mire cómo lo han taladrado de ponerle nombres. Y este árbol. Se subían aquí. Miren. Vean. Se colgaban como changos. Aquí. Y de verdad que gracias a Dios. Nunca. Tuvimos un accidente más que de un raspón. De. De un cansancio. De una caidita. Pero que haya sido al extremo. Realmente no. No. ¿Verdad? ¿Verdad? Así es de que. Vengo aquí para que vean. ¿Ve? Miren la subida. Y aquí bajan las bicis. Uf. Ok. Ok. Y ahí está el camino ya. Allá andan personas. Vean. Mire. Vean estos laberintos. Aquí se caminaba a gustísimo a mediodía. Uy. Mira el olor a pino. El olor a flores. Y si usted se cansa ya sale por acá. Miren. Se baja por acá. Pero no. Vamos a irnos más para acá. Para que podamos ver el camino. Aquí hay un mispero. Quiero decirles también que encontramos fruta por todos estos lugares. Y yo pensaba y decía. ¿Cómo habían plantado estas plantas? Pues mi gente. Toda la gente que venía comiendo frutas. Pues tiraban. Y a través de los años. Las lluvias. Pues la semilla moría. Y crecían los arbolitos. Y como había frescura de sombra. Pues aquí se encontrábamos naranja, manzanas, mísperos. Este. Hasta aguacates. Habían en las orillas. De las casas. Los limones. Las mandarinas. Es lo que había bastante. En los lugares. De estos. Que a veces también salían de las casas. De los. De los. De las paredes. De las casas. Y mira este árbol. Tan bello. Tan precioso. Ajá. Y Juliana. Ahí está. Mira. Ya ves. Aquí. Va ella al lado mío. Mi nieto y mi hija vienen atrás. Y nosotros. Venimos. Pues recorriendo. Este lugar para ustedes. Así es de que a veces no quiero hablar. Para que puedan disfrutar. Este lugar. Pero pues. Como les cuento. ¿Verdad? Y aquí se encuentra uno. Puede que salgas por aquí. O sigues el camino. Hasta llegar hasta el parque. Aquí está el caminito. Pero como les digo. Es una sombra muy pero muy bonita. Que se va todo ese camino. Hasta allá. Recorrido. Y baja. Recorrido. Y ya nos encontramos en el camino aquí. Y seguimos. Y seguimos. Así es de que. Espero que estén disfrutando con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos siempre. De ahí. Pues este. ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? Me acuerdas en el parque. También es este. Estos es personajes del parque. Ajá. Y bajábamos por el golf. Había un. Un parque de golf. Ajá. Y ahí nos íbamos en un camino diferente. Sí. Y había un tubo grande. grande donde pasábamos. Ok. Wow, que bealex! Vealos, vealos, miren como vean. Yeah! Míralo, oíselo. Esto es hermoso, porque los quita de que estén en la tableta. De que esté en internet, sino que sus mentes estén activos, frescos. Y es lo que ella hace todos los días. Con el niño. Si no, imagínese, somos de cuerpo, de hueso grueso. Yeah, come on, you got it. Eso. You're doing so good. Miren, mi gente, este árbol. Wow. Oh, qué bonito. Aquí ya casi estamos llegando al parque. Ahí están las casas. Y ahí se puede uno salir ya de acá y uno llega ya. Ahí entramos allá donde ellos van. Pero yo me puedo salir de este lado. Y es una carretera, mire. Aquí, todo esto, esto es así. Vean. Y aquí ya salgo yo de la carretera y este es el camino que va hasta allá. Vean. Vean. Ahí está. Así es de que hasta acá caminamos. Y esta es una carretera, una calle al lado de la caminata de la calle. Ajá. Ajá. Y más allá atrás de estas casas, atrás, es la calle Harbour. Y allí ya sale un día. Vean los árboles, qué frescura. Son las nueve y se ve todo bien bonito. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Aquí estoy. Miren, vea. Estoy aquí. Estoy caminando por mí mismo. Adiós las casas. Adiós la vista. Adiós la calle. Adiós la calle. Adiós. Adiós mi vida. Adiós. Adiós por estar aquí. Adiós. 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 show you the beautiful park the dog park this is in english and in spanish is this is so beautiful this is amazing like everywhere see and i can and you can see over there and another side we have over there another place where we can sit down and have enjoying our food but we're gonna go and eat at the house bueno mi gente hermosa aquí nada más les estoy explicando pues que este es un lugar aquí en una parte y se camina a los lados del lago y de puede disfrutar trayendo nuestra comida no sé si mis hijas tengan el tiempo porque ya les va a dar hambre y le digo que se van a querer comer una vaca y van a querer este irse ya para la casa y rápido ya habíamos ido de compras y ya habíamos comprado desde el jamoncito compramos fruta compramos huevos para hacernos un desayuno compramos jugos de naranja jugos y frutas este orgánicas pues o frutas frutas para picar y llegando nos preparamos ya nos comemos una fruta ahorita en la mañana nos comemos un un durazno delicioso jugoso que estaba riquísimo ok vamos ok mija vamos bueno vamos a mostrarles este lugar para que ustedes lo vean quién no iba a disfrutar esto mi gente hermosa quién no iba a disfrutar este lugar aquí venían mis niños preciosos chiquitos así como mi álex y estábamos aquí en las tardes hay temporadas en el cual había vacaciones y los niños venían mis hijos y yo como le digo solamente traíamos comida y nos distribuíamos la comida que comida íbamos a usar que comida íbamos a comer en la mañana y a mediodía y en la tarde y les iba dando de a poquito y no la pasábamos aquí pero ahí hay más lugar por allá que ustedes pueden ver vea el agua está limpia vean ustedes pueden ver el agua está limpiecita pero aquí no se pueden meter esto nada más es de de pues disfrutan aquí hay algo que mueve el agua y aquí sale mire ahí y una tortuga encima bueno qué bello con razón yo fui feliz aquí y era feliz donde iba porque dios me acompañaba y porque dios siempre nos proveyó de verdad una vida relajada en cristo una vida que pues estábamos bien y luego mañana no pero por la culpa del humano de uno mismo que se alejaba de repente de de las cosas del señor y luego lo tomaba uno como religiosidad y todo pero a pesar de todo el señor nunca me soltó de la mano el señor siempre estuvo a mi lado aunque yo me desaparcava de él pero hermanos así me iba así como te comportas así te va a ir yo lo experimenté de todas las maneras y bueno cada quien tiene lo que quiere verdad así que vengo tomando mi agüita para no deshidratarse por el sol pero vean esto mi gente hermosa espero que les guste este video que les estoy mostrando hay tanto que mostrarles pero los videos se harían muy largotes por ejemplo este que va a estar larguito pero créanme que se los hago con todo mi corazón para que sepan que hay tiempos y lugares bonitos y hermosos en los cuales uno puede recordar con muchísimo cariño con muchísimo cariño estos lugares para mi son increíbles memorables aquí crecieron mis hijos aquí pasábamos tiempos en familia así conforme fueron creciendo y hay muchos más lugares verdad hay muchos pero vaya este fue uno de los favoritos que teníamos cerca vivíamos aquí a 10-15 minutos miren los patos por eso se llama el parque de los patos verdad está malito miren y nos prohíben darles de comer verdad antes les dábamos de comer a los pájaros todavía cuando veníamos convenios pero ya pusieron allí este y no podemos vea que bellísimo como no van a estar los árboles bonitos si están cerca del agua como dice la palabra que crecer junto a las aguas así es como cuando uno crece cerca del señor uno crece uno crece en en sabiduría en entendimiento en gozo crece uno no en orgullo sino al contrario este va uno menguando ese orgullo y la humildad aparece verdad vean ese lugar vean dígame si esto no es para disfrutar las tardes y las mañanas así de que podíamos venir desde la mañana porque hay tiempos en el cual caminaba yo a las seis de la mañana este y hay tiempos en el cual caminaba yo en la en la tarde es más cuando ya crecieron mis hijos ya no me podían acompañar me venía desde donde yo vivía me cambié hasta Fullerton hasta allá de aquel lado de Buenacar Parques perdón entonces ya me venía yo solita y de verdad nunca tuve miedo y nos veníamos pero como si usted ve aquí aquí está corriendo el agua vean aquí está corriendo el agua limpiecita aquí mire ahí así de que para que puedan ustedes ver que donde quiera hay patos por eso le llaman el lago de los patos ok aquí también pasaba el agua pero parece que se acabó mire aquí también pasaba el agua pero bueno se acabó y aquí como que si se estanca un poquito el agua mire aquí ya está estancada no está sucia así como suciota pero si está estancadita vean 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 uff mire los pájaros nos dan la bienvenida créame que había suficiente lugar para los niños correr y dar vueltas y vueltas y allí hay un parque de aquel lado todavía ni crea hay una montaña tan hermosa que si se cansaba de este lugar allá en el pasto nos acostábamos en el pasto ni siquiera teníamos que traer nada ni nada el puro pasto era nuestra cobija donde sentarnos y disfrutar este parque toda esa caminata que ve usted allá allá toda la orilla aquí están los baños acá aquí hay bancas al lado mire y qué bueno que ha estado ese lugar pues cuidado no hay así como basura no hay tanto desorden no hay tanto este pues sino está bonito qué les parece dígame si les gustó volvemos con ustedes Lex estás cansado mucho tienes hambre quieres comer ok qué te vas a comer uh teriyaki oh quieres no quieres un desayuno ya i like i like teriyaki ¿te gusta el sushi? no 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 sushi? ¿te gusta el sushi, papá? sí ok qué ¿qué bebés te gusta? yo like pineapple yo me gusta steak yo nunca he tenido lobster pero se ve muy bien yo nunca he tenido la bebida de la bebida así yo creo que me gustaría pero no ya no quisimos ir bueno mis hijas y Alex ya no quisimos ir allá atrás del parque porque ya se están muriendo de hambre ya una tripa se come la otra así es de que dijeron vámonos madre porque ya no podemos y le dije bueno pues vámonos le dije a desayunar a prepararnos un desayuno que va a ser ya no un desayuno ¿verdad? ya va a ser lonche pero ya como le digo ya comimos una frutita así es de que no venimos con el estómago vacío y bueno mi gente hermosa gracias por acompañarnos gracias por estar aquí gracias por visitar nuestro canal si les gustan nuestros videos denos me gusta suscríbanse y acompáñenos siempre en los recorridos que hacemos y pues para que conozcan por donde nosotros estuvimos viviendo acá pues aquí ya sabe que es un lugar también muy bonito próspero y pues allá apenas estamos empezando en Oaxaca vamos a cumplir dos años en agosto y pues apenas hemos logrado pues una vivienda para que podamos estar tranquilos y pues un lugarcito donde estamos preparando ahí en el campo pero nada que ver con esto porque ahí estaba desolado era desierto es un camino todavía muy rural donde pues apenas estamos nosotros acomodándonos para poder este pero créame que nos gusta muchísimo estar allá en ese lugar en el campo nos encanta estar cerca de ese lugar y pues casi queremos estar siempre todas las tardes con el viento fresco y todo y créame que la pasamos pero muy bien nos recuerda mucho estos lugares y pues aquí vamos a irle poniendo agregando todo lo que podamos hacer y mostrarles y mostrarles para que lo hagamos con mucho cariño así cuando venga para acá y así como yo esté yo allí en el campo así es de que son dos vidas un poquito diferentes pero con el mismo propósito con la misma esencia de Dios en nuestras vidas con la misma pues agradecimiento con la humildad con la humildad que Dios nos ha dado con el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón mostramos todo esto a ustedes nosotros no hicimos nada por tener esta vida fue Dios el que en su misericordia nos tuvo cuidado nos tuvo pues bien ya corre ok mi gente hermosa Dios les bendiga denos like suscríbanse y nos vemos en otro video adiós gracias